¡Muy buenas a todos! Yo soy el que repara todos los generadores Sin duda, o sea Es partida rarísima gente, en fin Espero que les guste este vídeo y nos veremos Hasta ahora, bueno pues nada gente Estamos aquí en el hospital, vamos a ver que tal va chicos Madre mía, estamos aquí con nuestro queridísimo amigo Dwight, y pues nada Dwight Madre mía, con esa cabeza que me llevas loco Venga, vamos a ver que tal va Este mapa la verdad no me gusta nada Porque es muy pequeño, así que Si es el médico Estamos fritos, pero no es el médico No es el médico gente Vale, 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 con mucho cuidadito Mucho cuidado, mucho cuidado gente Que este mapa es muy peligroso Pero a la vez nos va a venir bien porque hay bastantes Rutas para huir, ¿sabes? A la que no sea pero el médico Ni tampoco la ser, ni nada por estilo Porque si no No la va a liar bastante Vale, vale, vale Eh loco Déjame reparar Vale, es la enfermera Vale, no hay ruina Es la enfermera Es la enfermera, loco Por cierto gente, estamos en rango bajos Porque no juego hace tiempito ya Y como hubo un reinicio de temporada Pues apenas jugué unas cuantas partiditas Yo estoy en rango 19 Pero me imagino que estoy jugando con rango Gente que tiene rango 20, ¿sabes? Pero bueno, en fin Vale, cuidadito la escucho, ¿ah? La estoy escuchando muy cerca Vale, ya pillo una Vale, vamos a reparar este motor lo más rápido posible Y voy a seguirla hasta acompañar En caso de que nos pillemos otro Y lo reparemos lo más rápido posible Va, 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 va Perfecto Venga, está aquí enfrente Va a venir hacia acá ya Va a venir hacia acá, va a venir hacia acá Vale, vale, vale Se quedó ahí parada, ¿eh? No sé si al final fue para allá Pero yo voy a darle toda la vuelta, chicos Vale, está cerca, está cerca Y se desconecta uno, loco ¿Qué me estás contando, primo? O sea, madre mía, Willy Pues nada, se desconecta uno O sea, me cago en todo, hermano Empezamos bien, ¿ah? Empezamos excelente, chicos O sea, va, se va, se va Estoy escuchando, ¿eh? No, no No sé dónde está Vale, se fue Va, estaba ahí Vale, ese motor No tenía ni idea Que ya estaba a punto de ser reparado Vale, vienes acá Vale, está ahí, ahí, ahí Acaba de ver, ¿ah? Ay, Dios mío No sé cómo Fuck Me salí de esa, ¿eh? Venga, purificamos un poco de totem Ahí unos cuantos puntitos Bueno, pues nada, gente Vale, la verdad que esta habilidad de prepognición Está bastante buena, ¿eh? Vale, ahí viene, ¿no? Creo No, no, no viene Ojalá no se dejen pillar O sea O yo no me deje pillar, ¿sabes? Porque somos tres Y si pilla uno de los tres Pues ya estamos Estamos con cierta desventaja Porque son tres motores más Vale, está por allá Aquí hay otro motor Perfecto Va a ir a revisar este motor Lo más seguro Vale, no Está cerquita, ¿eh? Vale, se fue, se fue Va, va, va Venga, reparamos esto Me imagino que los compañeros estarán reparando otro Porque hasta ahorita no han reparado otro Solamente el del principio Y el que yo reparé después Espero que Espero que no sigan haciendo ese truquito De dejarle un toque el motor Porque si no La enfermera va y lo va a estropear, ¿sabes? Y será un poco en vano O sea, esa estrategia no sirve en realidad Si no, repáralo de una vez Porque si no La enfermera lo ha destruido nuevo el generador Y ya no vamos a poder salir de esa, ¿eh? El generador se va a volver a reiniciar Y todo ese tiempo que tuviste ahí Lo perdiste, poco más, ¿verdad? Vale Perfecto, perfecto, gente Bueno, recordadles que estoy en rango 20, ¿eh, chicos? Estos videos van a ser así Porque Como les digo Hace tiempo que no juego Y además hubo un reinicio de temporada Así que Eso, gente Lo máximo que llegué fue Rango 13 Si no me equivoco Rango 12 Hasta ahí nomás Porque ya luego Ya sí que es cierto Que no le metí mucho vicio Vale, viene, viene, viene Creo que viene, ¿eh? Creo que viene hacia acá Vale, muy buena, ¿eh? ¿Va a venir hacia acá, gente? Sí, sí Va a venir hacia acá Loco, ¿dónde están mis compañeros, hermano? ¿Se puede saber? O sea, estoy reparando yo solito, loco Madre mía, Willy ¿En serio, loco? ¿Dónde están mis compañeros, hermano? Estoy reparando yo solo Me da la sensación, o sea Creo que hasta ahorita Creo que yo todos los motores Los he reparado O sea, así Así sin decir nada La verdad yo creo que Soy el único que he reparado Vale, se va, se va, se va Bueno, mis compañeros La verdad no tengo ni idea Pero ni idea Que están haciendo, o sea La purificamos Vale, se sigue teletransportando Lo que es que los otros Creo que están escondidos, ¿eh? Es que creo que están escondidos O sea, no No hay Vale, reparamos esto, ¿ah? No tengo ni idea Hay gente donde están mis compañeros, ¿ah? O sea Se desconectó uno Una Ah, aquí está la clave Madre mía Y ahora ahora, hermano Que aparezca uno, o sea Vale, repara y se va, loco O sea, no entiendo Vale, viene, viene Vale, esa no es la clave del principio, ¿no? Creo que era otra clave La que me ayudó al principio Vale, está cerquita Vale, 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 vale Vale, 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 vale Creo que destruyó el generador, ¿eh? Se va Me da la sensación que va a volver, ¿eh? Lo más rápido posible, pero Vale, reparamos, reparamos La clave está por aquí, ¿eh? No sé muy bien dónde estará Pero está por aquí A ver Va, va, va Va, va, qué partida más rara, hermano En serio En Rango 20 Siempre suelen salir partidas así O rarísimas Pero partidas las cuales No tengo ni idea, o sea Vale, cuidadito Menos mal nos tocó la enfermera, ¿eh? En este mapa también lo digo, gente Tuve suerte en ese sentido Vamos a ver dónde está la enfermera Viene hacia acá Viene hacia acá de nuevo Vale, está hasta puntito De repararse ese generador Aquí está la clave Vale, aquí está la otra clave Madre mía, está encampeando O sea, los acabo de ver ahí A los dos Vale, cuidado Madre mía, loco Vale, ese motor está a uno, ¿eh? Vale, están las dos clave De ahí afuera, loco Y yo estoy reparando Todos los motores Literalmente Vale, y no destruyó el generador O sea Vale, está por allá Madre mía, se teletraporta esa idea Perfecto Yo me voy para allá Madre mía, está por allá Venga Pues nada A buscarle el último generador Chicos No sé dónde estará La verdad Escucho otro generador por acá Y aquí están reparando Vale, bien, bien Aquí está la clave Esta es la del saco café Perfecto La otra creo que está en apuros, ¿eh? Va, 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 va Venga, adrenalina Vale, acaba de venir Hacia esta salida, creo Vale, no tengo muy claro Hacia dónde va Vale, se fue a la otra salida Creo Tiene nadie Escapa de la muerte, creo O acaba de pillar La otra clave No tengo ni la menor idea Pero Aquí está la salida, chicos Vale, vale, vale Vamos a ir a salvarla, ¿eh? Bueno, no sé si tiene Escapa de nadie Escapa de la muerte La verdad ¿Posible nadie Escapa de la muerte? ¿Será? O sea Hombre, no debí abrir la puerta Ahora que lo pienso Me olvidé de esto, hermano ¿Qué me estás contando? Vamos Vale, perfecto Buen tanqueo Corre, amigo Corre Vale, 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 vale No, no, no No, la pilla Vamos, vamos, vamos No, y la pilla, hermano ¿Qué me estás contando? Vale No ¿Qué dices, loco? Lo he intentado Ah, lo he intentado, hermanito Bueno, pues nada, gente En fin Hemos conseguido sobrevivir a esta Loco, la otra clave No tengo ni idea Donde estaba Menos mal No tenía nadie Escapa de la muerte Porque si hubiese tenido Ya hasta ahí yo llegaba O sea Ya la otra se iba a ir Me iba a colgar Y la otra clave Dudo que me hubiese salvado La verdad Pero bueno Venga, estoy rango 18 Vamos a ver ¿Qué rango eran los demás? Si es que Bueno Nosotros tampoco está mal ¿Sabes? Rango 15 Rango 16 Bueno, el rango 20 Fue el que se conectó Y la enfermera Evidentemente Rango 19 Que Como estarán viendo Son rangos bajos Pero bueno En fin Yo me despido Meta de Daylight para más Daylight Daylight Y nos veremos En la siguiente Chicos Hasta la próxima Adiós Daylight Daylight